Son humanas situaciones, los momentos de los dos La distancia, las pasiones, encontrar una razón Hoy, como siempre, estoy pensando en ti Son humanas condiciones, el sentirse bien o no Si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor Hoy, como siempre, estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Dime dónde estamos, qué podrá pasar Corazones flechados, pero de cada cual Esa es la barrera que hay que derribar Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí Son las cosas de la vida Van unidas siempre así El esfuerzo y la fatiga Que supone estar aquí Hoy, miro al cielo Con los pies en el suelo, ¿por qué? Esta noche la paso lenta, arrollándome Trato de afrontarla, de aferrarla Y de una de las curvas de tu corazón, ¿por qué? Quiero provocarla y que sepas que Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí Ser humano es lo que quiero ser Con mis manos yo lo alcanzaré Ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero ser Y de una de las curvas de tu corazón, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiero ser? 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 ¿Qué es lo que quiero ser?